El tema de esta mañana se llama Un gran tesoro y la cita bíblica base, Mateo 13, del versículo 44, 45 y 46. Amén. Vamos a leerlo en ese nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en nombre de Jesús, Señor, en esta hora le damos gracias. Gracias, Señor, porque una ocasión más, usted nos permite estar aquí delante de su presencia para conocer su palabra. Gracias, Señor, por permitir que la alabáramos. Disculpe, Señor, por todos los errores que hemos cometido. Perdónenos, Señor, porque le fallamos constantemente. Perdónenos, gran Rey de la gloria, porque constantemente caemos en las redes del contrario, en nuestras concupiscencias, Señor, y le fallamos. Pero aquí estamos, Señor, para que usted nos muestre y nos enseñe su bendita palabra y así mejorar conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, le ruego que bendiga a su pueblo y bendiga a este siervo inútil, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana nuevamente se llama Un Gran Tesoro. Mateo, capítulo 13, versículo 44, 45 y 46. Dice, en el nombre de Jesús el Cristo, así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a poner atención a la palabra del Señor. El tema se llama Un Gran Tesoro. Amén. Ahora quiero que usted se pregunte a sí mismo o a sí misma y diga, Señor, mi gran tesoro es. Y lo primero que le venga a la mente o si ya está meditando, ya sabe cuál es su gran tesoro. Muchas veces podemos asemejarlo a las mamás. Las mamás cuando tienen un hijo le dicen, él es mi tesoro. ¿Y qué hace una mamá por un hijo? Mejor dicho, ¿qué no hace, no? La mamá es capaz de dejar de comer por los hijos. La mamá es capaz de traer trapitos ahí hasta rotos con tal de que los hijos anden bien vestidos. Si el hijo dice, mi comida favorita es esta mamá, la mamá sabe cómo le hace y va a buscar apartar un dinero para comprar para que el hijo tenga su comida preferida o lo que más le gusta a su hijo, ¿no? La mamá va a ayudar al hijo, aun aunque el hijo esté en la cárcel. Además, dicen muchos y hay un dicho que dice, que amor como madre, ninguno. No hay otro amor como madre, amén. Ahora imagines si eso hace, y ¿por qué la mamá y el papá? Porque las mamás son más dadas a eso y dicen que es porque ellas cargaron en su vientre los dolores, ellas cargaron a sus hijos, ellas lo formaron, ellas ya tenían una conexión con el hijo, con la hija, desde que estaban en el vientre. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo del gran tesoro? ¿Ya se dio cuenta qué tan importante es para la mamá un hijo, un tesoro, no? Ahora, en esta ocasión, el Señor Jesús, el mismo Dios viviente caminando entre los seres humanos, habla y dice una parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a qué? A un tesoro escondido. Que lo encuentra alguien, lo haya, y una vez que lo encuentra, lo vuelve a dejar ahí, va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. ¿Amén? Muy bien, vamos a darnos cuenta en esta mañana que el Señor quiere que reconozcamos o que meditemos realmente sobre ese tesoro. Es más, yo estoy seguro que varios de los que están aquí dicen, bueno, es que esta parábola está muy sencilla. ¿Qué podía hablar el hermano Diego acerca de la parábola del gran tesoro? ¿Qué se le podía sacar si está más claro que el agua, no? ¿Qué podríamos entender? ¿Qué podríamos inducir sobre Mateo capítulo 13, versículo 44? ¿Cuál es ese gran tesoro? El reino de los cielos, amén. Pero vamos a ver que dentro de la palabra del Señor nos esconde algo que solamente es mostrado para sus discípulos y sus discípulas. ¿A esto usted es discípulo del Señor? ¿Usted es discípula del Señor? ¿Usted es seguidor de Cristo? Vamos a ver qué es lo que Cristo quiere en esta mañana aprender. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a... Perdón. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Vamos a ir hasta ahí, poco a poco. Es un tesoro. ¿Y qué será un tesoro? Es algo que vale mucho. Es algo que tiene un valor inmenso. Es algo que no cualquiera va a tener. Es algo que tiene un gran valor, ya sea para una, dos, tres o varias personas. Amén. Por ejemplo, si usted encontrara un baúl lleno de oro, ¿qué diría? Me encontré un tesoro. Porque pocos lo encuentran. Es más, a mí me pasó apenas, porque apenas encontré una película de, uh, hace años. No estaba bien viejita. Dije, este es un gran tesoro. ¿Por qué? Porque ¿quién puede tener esas imágenes? ¿Quién puede tener esa evidencia? Muy pocos. O casi nadie. Es más, nadie la tiene y es mi tesoro. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Cuál es el tesoro para el creyente? Y hay dos maneras de interpretarlo. La primera es que ese tesoro es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación para la humanidad. Es decir, que tenemos una gran salvación que es un tesoro precioso en nuestra vida. Amén o no amén. Amén. ¿Usted tiene un tesoro llamado salvación? Sí, amén. Amén. Ahora, ¿qué hace usted con ese tesoro? No me diga, yo no sé qué hace con ese tesoro. ¿Lo cuida? Realmente le hace como hay. Lo cuido y después voy. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere todo lo demás. La segunda manera de interpretarlo es que ese tesoro es Cristo Jesús. Porque dice que es semejante al reino de los cielos. ¿Y qué sería el reino de los cielos sin Jesús? ¿Qué sería el Evangelio sin Jesús? ¿Qué sería de nuestra salvación sin Jesús? Es más, hay gente que piensa que son salvos, que son salvas y no conocen a Jesús. Ahora, ¿qué hace usted con Jesús? ¿Le da la importancia que merece? ¿Realmente es ese tesoro como una madre con su hijo que dice, no me importa, estoy dispuesto a dejar todo lo que sea por mi hijo? Y si eso hago por mi hijo, voy a hacer esto por mi tesoro que es Cristo Jesús. Es decir, que por Cristo Jesús tenemos que menospreciar toda nuestra vida. Menospreciar todas nuestras riquezas materiales. Eso conlleva casa, trabajo. ¿Qué más conlleva? ¿Quién sabe, hermano? Conlleva también nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Porque hay una parte donde habla de una perla, no lo leímos ahorita, pero habla de una perla que es echada a los puercos. ¿La perla será un gran tesoro? Y dice el Señor, no echen el gran tesoro a los puercos. ¿Qué serán los puercos? Algo vano, algo que no lo van a aprovechar. ¿Usted cree que un puerquito va a saber de valor, realmente le va a dar la importancia necesaria a ese gran tesoro? ¿Realmente le irá a decir, pues este ya lo dejó, yo soy el puerquito y yo tengo la perla y nadie me la va a quitar? ¿Dirá eso el puerquito? No. Es decir, no dejen su más grande tesoro, no lo menosprecien. No tengan por igual su tesoro que tienen que es Cristo Jesús y su salvación. No lo pongan igual que todas las demás cosas. Todos podemos tener una casa. Y decimos, sí, la casa vale mucho, ¿no? Hay gente que hasta se pelea por herencias y por terrenos y ahí los ven peleándose. Pero ¿cuántos se pelean por Jesús y decir, yo le sirvo más a Jesús? Tú le sirves, yo le sirvo más. ¿Cuántos dicen, ya leíste? Pues yo leí más. ¿Cuántos dicen, ya oraste? Pues yo oré tres horas. ¿No? Que llegaste a las diez, voy a llegar al próximo día a las nueve y media. Ah, hoy llegaste a las nueve y media. Al siguiente día a las nueve de la mañana. Y cuando realmente valoramos ese gran precio, ese gran tesoro, perdón, ¿cómo cree que va a ser nuestra recompensa? ¿Cómo cree que vamos a disfrutar de ese gran tesoro si realmente le estamos dando el valor que merece? Cristo Jesús es su tesoro. Y en la antigüedad, cuando estábamos en la religión popular, o donde usted venga, nosotros teníamos a Cristo y lo teníamos pegado en la pared. Ya está en una imagen, así con la carita así, o en un crucifijo, o en un rosario, o escapulario. Y nosotros deseamos a los niños o a la gente, cuando bajaban las imágenes, tengan cuidado, no lo vayan a romper. Porque deseamos, ahí está Dios, ¿no? Y además toda la gente hoy día lo está haciendo. Hoy día, hoy doce de diciembre, si viéramos cuánta gente está en ese cerrito, Dios. Dios, no, 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 imaginen que realmente esa gente, en vez de ir a adorar lo que no conocen, que en verdad fueran a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, esta tierra temblaría. Ay, como el temblor de la Señor. No, 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 temblaría con el poder del Espíritu Santo en México. Ya no tendríamos que preocuparnos porque la corrupción, no tendríamos que preocuparnos que por los asaltos, porque el Espíritu de Cristo Jesús estaría en nuestra vida. Anoche lo estábamos viendo en la pelea que hubo ahí enfrente de la casa. Tan sencillo que era resolver y decir, me equivoqué, tú te equivocaste, vamos a llegar a un acuerdo. Pero no, todos queremos tener la razón. Aún dentro del cristianismo y aún fuera del cristianismo. Es triste y lamentable ver que aún dentro del cristianismo, el seguidor y la seguidora de Cristo, solamente muchas veces lo decimos de dientes para afuera. No, no es cierto hermano, sí, en serio. Aún yo mismo he cometido ese error. Y es más, si no aprovechamos eso, somos capaces de ser desechados para afuera. De no valorarlo y cuando menos nos damos cuenta, ya no vino. Y ya no. Y al rato le damos importancia, más importancia a cosas vanas. ¿Por qué será que dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro? Que Jesús es nuestro tesoro. Que la salvación es un tesoro asombroso, agradable, único, perfecto. Que todos deberíamos de tener y apreciar conforme a su valor. Porque si usted lo tiene y no sabe la verdad, el valor que tiene ese tesoro, le falta conocer a Cristo Jesús. Le falta seguir los pasos del Maestro. El Maestro, una vez, una persona le dijo, Señor, te quiero seguir. Y Jesús volteó y le dijo, de cierto, te digo, que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¡Qué tremendo! No tiene dónde recostar su cabeza. Y alguna vez Jesús se preocupó por tener una almohada. Pero nosotros nos preocupamos hasta porque ya no sirven las cortinas, ya voy y me compro unas nuevas. Que porque ya no me gustaron estos zapatos, ya voy y me compro otros nuevos. Hay gente que así es. Cada fin de año cambian sala, cambian televisiones, cambian ropa. Cada año nuevo van con su familia y ahí van mil dólares. Vámonos a cambiarnos, a comprar ropa para todos. Y los que no podemos tener esa dicha, nos hacen sentir menos. Como diciendo, ¿y tú lo haces? No, no lo hago. Pero nosotros tenemos un tesoro, un superior. Porque nosotros ya no nos fijamos en esas cosas. Nuestro valor, nuestra importancia, nuestro tesoro, ya no está en las cosas materiales. Ya no está en que hoy venda mucho las plantas o la verdura. Que hoy vendí mucho, bendito es el Señor. Que no vendiste, bendito es el Señor. Que estás sano, gloria a Jesús. Que estás enfermo, gloria a Jesús. Que estamos con vida, bendito y alabado sea su nombre. Que si ya nos morimos, bendito y alabado también sea su nombre. Esa es la diferencia entre el creyente, el seguidor de Cristo, al que no conoce de la palabra de Jesús. Que nosotros si nos damos cuenta y lo veía en la semana, es como si estuviéramos anestesiados. ¿Por qué anestesiados? ¿Cómo es una persona anestesiada? Vamos a un ejemplo muy claro. Un dolor de muelas. ¿Alguien ha sentido un dolor de muelas aquí? ¿Duele mucho? Híjoles, muchos hasta hacen que les duele migraña, que se mareen, que hasta otros vomiten del dolor. Y no pueden hablar bien. Pero va con el dentista, el dentista le va a aplicar una inyección y le va a adormecer la boca. Y el dentista va a trabajar, le va a sacar un diente, dos dientes. Y a veces ni cuenta nos da, ya que tengo el diente, lo tiene el dentista ya en la mano. Ya tengo el diente. ¿Sentió dolor? No, no, porque estás anestesiada, estás anestesiado. Igual con la palabra del Señor. Van a pasar problemas, van a pasar dificultades, pero va a ser como si estuviéramos anestesiados. Va a ser como si estuviéramos listos para irnos con el Señor. Señor, vamos a llorar, vamos a llorar, pero en nuestro llanto, clamaremos y diremos, Señor, gracias Jesús. Vamos a sufrir, vamos a sufrir, vamos a estar tristes, pero aún nuestra tristeza, vamos a buscar al Señor y le vamos a decir, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero seguirte, Señor, me duele que me haga esto mi familiar, me duele, Señor, esto, me duele aquello, Señor, no tengo ni un peso, pero a pesar de no tener ni un peso, voy a ir a seguirte, Señor. Señor, me da pena hablarle a la gente de ti, lo vimos ayer, es sorprendente. Es sorprendente, es sorprendente, porque ayer que fuimos a compartir la palabra del Señor, a evangelizar a las calles, somos nuevos, no tenemos mucha experiencia evangelizando. Nomás esperen a que agarremos experiencia y van a ver, y van a ver. Gente que se le hable con experiencia y con el Espíritu del Señor, Dios. A veces cometemos el error de mirar el que hace al lado, ¿verdad? Pero si Él no vino, ¿por qué yo sí voy a venir? Pero si Él no lee, ¿por qué yo sí voy a leer? ¿De quién es el tesoro? De usted. ¿O usted le va a dar su tesoro al de al lado? ¿Usted le va a dar su tesoro a los puercos? ¿Usted le va a dar su tesoro y lo va a tirar a la basura? No. Es para... Y ahí es donde vemos la gracia del Señor. Vea lo que sigue diciendo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es decir, que no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. El cual, escondido en un campo. Aunque no tenga, aunque a lo mejor usted diga ahorita, ¿y eso qué tiene que ver? Es precioso porque el campo refleja un lugar inesperado. Cualquier lugar. Si dijera, por lo regular, el tesoro está escondido en bóvedas. En los bancos. En un castillo, en un fuerte, en una caja fuerte. Pero este tesoro estaba escondido donde menos se lo imaginaba la gente. En un campo. Váyanle a los campos que están allá abajo en las chinampas. ¿Usted cree que en alguno de esos haya un tesoro? Nomás para que vea cómo el Señor no piensa como usted ni como yo. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. Es decir, Jesús está en el lugar que menos te lo esperes. En ese lugar, ahí está Jesús. Ahí está tu salvación. Ahí está el Evangelio. Ahí es donde puedes ver la salvación de Dios hecha de manera palpable, puedo así decirlo. Testificando la salvación de Cristo, Jesús en nuestra vida. ¿Cómo? No te entiendo, Diego. Hermano Diego, no le entiendo. Mire. Vaya usted de aquí a donde quiera ir. Súbase a la micro. Va a llegar. Y se va a regresar. Y va a decir, bueno, como cualquier otro día, ¿no? Pero si viéramos y realmente comprendiéramos ese tesoro, nos veríamos que estamos actuando dentro de la salvación de Dios. Porque Él nos tiene a salvo de los accidentes, de los robos, de cualquier problema, de cualquier inconveniente, etc, etc, etc. ¿Cuántas veces hemos visto que ya se están peleando los choferes? Que ya hubo un accidentado, que ya chocaron, que ya los asaltaron. Y aquí les pregunto, ¿alguien le ha pasado eso? Gloria a Jesús. Y aunque nos pase, ¿qué vale más? ¿Su tesoro o lo que le robaron? Aún la salud. Tiene más valor la salvación que nuestros tesoros. Amén. Ahora vayamos a algo tan precioso. Que es que tiene aún más valor que nuestra propia familia. Más valor que mis propios deseos. Sigamos leyendo. Amén. El cual un hombre haya. ¡Qué precioso! ¡Qué tremendo! Y yo no sé usted. Pero esto cuando uno no le dice, Señor, gracias. Porque este hombre lo halló por coincidencia. Esta persona lo halló, el de la parábola. Lo halló porque alguien le dijo, no, estaba escondido el tesoro y lo encontró. Vemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo que no se merecía. Es decir, Dios le dio a este hombre de la parábola que refleja su vida y mi vida. Nos ha dado un precioso regalo que no merecíamos. Nosotros no merecíamos ese tesoro. Usted no merecía la salvación. Ni yo. Usted no merece que Jesús se fije en usted. Ni yo. Es más, tiene que empezar por mí. Aún si yo le fallo al Señor. Me va a quitar el Señor de aquí de donde estoy. Y va a levantar a alguien más. Porque yo no supe apreciar bien ese tesoro. El apóstol Pablo dice que la salvación es primeramente para el judío y después para el griego. Es decir, primero es para los elegidos de Dios. Y después para los que vengan añadiéndose. Igual pasa a nosotros. La salvación es para ustedes y para mí. Pero uno como servidor. Tenemos que estar, como decimos, a las puertas del cañón. ¿O cómo se dice? Al pie del cañón. Tenemos que estar al pie del cañón. Porque aún aunque usted no venga. ¿Qué tiene que hacer uno que está aquí? Uno que sirve al Señor. Tiene que venir. Y a lo mejor los que están sentados tienen que decir, bueno, el hermano Diego tiene que ir porque él le está sirviendo al Señor. Eso quiere decir que usted no le está sirviendo a Dios. Bueno, el hermano Diego lee la Biblia porque él tiene que predicar de la palabra del Señor. Entonces usted no tiene que leer la Biblia. Bueno, el hermano Diego tiene que orar porque él es el encargado de la obra. ¿Quiere decir que usted no tiene que orar? No. ¿El tesoro de quién es? Porque si usted me sigue pensando que todo es de Diego, me voy a quedar con su tesoro. ¿Y usted quiere que me quede con su tesoro? No. No. Dios tiene para usted un tesoro especial. Y si no se ha dado cuenta de ese tesoro, ya lo tiene. ¿Qué más quiere si ya tiene ese tesoro? Solamente es cuestión de darle ese valor al tesoro. Un tesoro que el hombre de la parábola encontró, donde está actuando la gracia de Dios. Y sigue diciendo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Es decir, lo guarda para que no cualquiera venga y se lo robe. Y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, él supo el valor de ese tesoro. Y dijo, esto vale más que todas mis pertenencias. Esto vale más que mi familia. Porque no dice que fue y le dijo, oye, ¿cómo ves compro? No consultó a nadie. El tesoro valía más que la opinión de su familia. Valía más que todas las cosas que él poseía en su hogar. Y fue y compró el terreno. ¿Por qué? Porque él quería, él sabía cuánto valía ese terreno. Ahora, ¿usted sabe cuánto vale, perdón, ese tesoro? Y si usted no sabe cuánto vale, aprenda a discernir. Que esa salvación tan grande, ese evangelio, esta oportunidad que tiene usted de estar aquí sentado en esta mañana, de poder tener la Biblia en sus manos, es más importante que cualquier cosa que pasa en nuestra vida. Es más importante que tu familia. Es más importante aún que mi propia esposa. Ella sabe, sabe mi esposa que yo la amo mucho. Y que es más importante que la mayoría que puedo tener en esta tierra. Pero aún así, si yo tuviera que elegir entre el Señor y mi esposa, ¿a quién tendría que elegir? Al Señor. Si yo tuviera que elegir entre el Señor y mi hijo, ¿a quién tendría que elegir? Y usted. Y realmente lo elige al Señor. ¿Elige al Señor por encima de sus hijos? ¿Elige al Señor por encima de sus hijas? ¿Elige al Señor por encima de sus tíos, de sus padres, de su mamá, de su papá, de sus tíos, de su hermano, de sus hijos, de los nietos? ¿Elige al Señor todavía por encima de cualquier situación? Si, si, bienaventurado, porque sabe de qué valor es ese tesoro. Y si no lo hace, tenga cuidado porque el tesoro se lo van a quitar. Le van a quitar ese tesoro. Recordemos, dice el apóstol Pedro que el, que Satanás está como león, rugiente, buscando a quién devorar. ¡Ay, Señor! Y vamos a ver, por medio de las Escrituras, algo que el Señor nos respalda con esto. Vayamos a Lucas, capítulo 14. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Versículo número 15 al 27. ¿Cómo dice? Dice Lucas, el Evangelio, según el discípulo Lucas, dice, versículo 25. Grandes multitudes iban con Él. ¡Qué tremendo! Grandes multitudes iban con Él. ¿Con quién? Con Jesús. Ahora usted pregúntese, ¿cuánta gente hoy dice que cree en Jesús? La mayoría de gente, usted vaya y dígale a la familia, ¿crees en Jesús? Le van a decir, sí, yo creo en Jesús. Pero Jesús les dijo, Jesús volteó y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es decir, ya tiene ese tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Aquí el Señor nos dice que muchas personas tenemos por tesoro a nuestra familia. ¿Será verdad? Pero si tú, Diego, si tú no dejas a tu madre y a tu padre, si para ti es más importante tu esposa, tu hijo, si es más importante tus hermanos, si es más importante tu abuelita, tus primos, tus sobrinos, tus tíos, si es más importante que yo, no eres digno de mí. Señor, pero si son, si eres importante para mí, sígueme. Pero Señor, es que mañana hay fiesta, Señor, y va a ir toda la familia. Está bien. ¿Quién es más importante? Ahí se lo dejo a su criterio. Señor, pero es que me enojé con mi esposa y lo he vivido. ¿Qué es más importante? ¿Tu esposa o yo? No, pues yo. Si te enojaste con ella, ¿yo qué culpa tengo? Señor, pero estoy cansado. Porque ahí dice, y aún su propia... ¿Qué dice ahí? Y no aborrece aún su propia vida. Señor, pero estoy cansado. Estoy cansado, Señor. No quiero ir hoy. ¿No dice mi palabra que en pastos verdes estaré descansado? Sí, Señor. ¿Y crees que en tu casa, en tu cama, ahí vas a estar en pastos verdes? No, Señor. Entonces, ¿en dónde vas a estar? En tu palabra, en el tesoro es donde descansamos. Si vienes a mí, dice la palabra, Él dará fuerzas como las águilas. Fuerzas como el búfalo. Y vamos a volar aún por encima de las tormentas. ¿Cuáles son las tormentas? Los problemas. Las situaciones. Si tú, Diego, buscas justificarte, Señor, es que ¿para qué voy? Si nada más estoy yo. O a veces nada más estamos con mi... Nada más estamos los dos. Nos pasó una semana. Empezamos el culto a las siete de la noche. Y nada más estábamos los dos. ¿Y qué vamos a decir? ¿Por eso no vamos a empezar el culto? ¿Por qué estamos esperando a los hermanos? No. Y además, a lo mejor hasta podrían pensar, ¿no? Ay, el hermano Diego ya empezó y ni nos esperó. No, pues si el culto no era para usted. Ni para mí. ¿Para quién era el culto? Para Jesús. Para el Señor. Señor, que usted no quiera aprovechar su tesoro, discúlpeme. Discúlpeme. Pero yo voy a seguir al Señor. Y también yo. Si yo no quiero aprovechar el gran tesoro, usted siga. Siga adelante. No desmaye. No tenga por menos su salvación. No tenga por menos su vida. Porque aún si la perdemos, dice las Escrituras que el que por mí perdiera su vida, la ganará. Pero aquel que guarda su vida, pero es más importante su vida que yo, la va a perder. ¿Y por qué? Porque Jesús es eterno. Si vivimos para nuestra familia. Si yo vivo para mi esposa, que no está mal. Pero si tengo como prioridad a mi esposa. El día que mi esposa me falla. El día que ella muera. ¿De dónde me voy a sostener? Porque ese amor se habrá acabado. Habrá desaparecido. Pero si mi esperanza y mi amor. Y yo sigo a Jesús. ¿Cuándo el Señor se va a detener? ¿Cuándo va a morir Jesús? Él es eterno. Y si yo creo en Jesús y lo sigo a Jesús. Y no aborrezco a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mis hijos, a quien sea. Aún si no aborrezco mi propia vida. Señor, estoy cansado. Ya me cansé, Señor. Tengo sueño. Párate. Párate. Porque te he puesto para que tú puedas enseñarle a los demás ese gran tesoro. Tú ya entiendes el gran tesoro. Sí, Señor. Entiendo ese gran tesoro. Más personas necesitan entender ese gran tesoro. Porque varios aquí no sabían el valor de ese tesoro. O a lo mejor lo habían escuchado. Pero ahorita lo están leyendo. Y están leyendo lo que dice. Porque muchas veces aún, predicando estas palabras, la gente no lo acepta y dice. Lo mismo que hizo la multitud. Cuando Jesús dijo esto, ¿qué hicieron varios? Uy, no, quiere que deje a mi mamá. Uy, no, quiere que deje a mis hijos. No, Señor. Discúlpame. Es que primero está su prioridad de su mente. ¿Cuál es su prioridad? No sé. No sé. Usted sabe cuál es su prioridad. ¿Que su prioridad es tener dinero? Puede ser. ¿Que su prioridad es estar bien? Puede ser. Pero dice el Señor en su palabra. Que Él es el único que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quiere estar en paz con su familiar? ¿Quiere estar en paz con el trabajo? ¿Quiere estar en paz con su vida? ¿Quiere estar en paz y ya no vivir a las carreras? Venga a Jesús. Corrobore el gran tesoro que ya tiene. Que es su salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos las dio porque nos las mereciéramos. Nos las dio porque nos ama. Porque nos los dio en su gracia infinita. Señor, te he fallado. Bueno. Está bien. Todavía hasta hoy pensabas que era importante tu familia más que yo. Bueno, a partir de mañana. A partir de mañana, Señor. No, no, no. A partir de ahorita. Ponme como prioridad. Dice el Señor en su palabra. Si el Señor no dijera eso, ¿para qué les diría eso a la gente? ¿Para qué? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y viene una declaración bien fuerte. ¿Cuál es la declaración? No puede ser mi discípulo. Qué tremendo. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Aborrezca a su padre. Aborrezca a su madre. Aborrezca a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas. Aborrezcalos. Aborrezca a una de esas personas que piensa usted que pueden tener importancia o que les importe a usted mucho. Aunque a usted le importe mucho la persona que ahorita usted esté pensando, para Jesús es más importante. Si usted va con la persona que es importante para usted, ¿qué le va a dar a esa persona? Podrá darle un momento feliz. Podrá darle a lo mejor hasta de vez en cuando, pues ahí te, mira, con los hijos, ¿no? Mira mamá, mira papá, pues quizá te compré un helado, ¿no? Pero los hijos, ah, cómo dan dolores de cabeza, ¿no? Ay, los papás, cómo a veces, muchas veces no entienden a los hijos, ¿verdad? Y Jesús, ¿cuándo nos va a decepcionar? Jamás. Por eso dice, ¿ya encontraste ese tesoro? ¿Ya lo tienes? Amén. ¿Cuántos tienen el tesoro? ¿Quién? Bueno, guárdalo, atesóralo. Atesora ese tesoro. Señor, pero es que hoy tengo que estar donde, es que hoy me invitaron al taco, señor. Por eso no vine. No, pues, si no aborreces eso, no puede ser mi discípulo. Hermano, Diego, qué fuerte, hermano. No, pues, si no soy yo. Luego nomás le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Ahora, si usted quiere, yo me quedo callado. Pero no va a poder borrar esas palabras de las Escrituras. Porque dice la palabra, que toda palabra pasará. ¿O cómo dice? Hermanos, no la han leído esa parte. No dice así. Santo, aleluya. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra permanece para siempre. Dios bendito. Pues, parece que estamos dormidos. Si siento que está dormido, le vuelvo a empezar. Y otras dos horas. Porque sí tiene dos horas para el Señor, ¿verdad? Sí. Sí podemos seguirnos ahorita y hacer otro culto de aquí hasta las siete de la noche. Y mañana aquí nos vemos a las siete de la mañana. Ay, ya la pensaron, dijeron, santo, aleluya, bendito es el Señor. Vamos a ver el ejemplo del filipenses. Filipenses. ¿Dónde está Filipenses? ¿Alguien sabe? En la Biblia, gloria a Jesús. Versículo 4. ¿A ver? Al versículo 8. Vamos a ver el ejemplo de un siervo que, qué tremendo siervo, la verdad. Híjoles. He escuchado predicadores que dicen, el día que yo me muera, lo primero que voy a hacer es llegar al cielo a entrevistar al apóstol Pablo. Yo, híjoles, pues sí dan ganas, ¿no? Sí dan ganas de decirle, oye, pues, ¿cómo le hiciste? Pero cuando uno lee las Escrituras uno entiende que ha pasado por bateas, situaciones, y que las pasó el apóstol, pero siempre aferrado a la palabra de Jesús. Y es porque él cumplió con lo que dijo el Señor. Él aborreció a todos. Que quería mucho, él era fariseo de fariseos, dice la palabra del Señor. Que Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Estudioso de la Biblia. Y de repente él dijo, no vale nada cuando conocí a Cristo Jesús. Me di cuenta que todo lo que tenía, lo di por perdido. Es decir, él cumplió, encontró el tesoro y vendió todo. Lo vendió todo para comprar ese tesoro. Vean nomás lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Al 8 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vean nomás qué tremendo. Si alguien dice que tiene valor en su vida, yo les voy a decir cómo en mi vida, para que vean quién tiene más valor. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más sigue diciendo? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¡Qué tremendo! En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Si usted alguna vez ha vivido esto, a lo mejor usted dirá, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, Diego? ¿Por qué chilla? Cuando uno entiende esto y lo vive, dice, Señor, gracias. Gracias por ese gran tesoro, Señor. Si no tuviéramos ese gran tesoro, seríamos los más desdichados. Señor, he dejado todo. Y una vez así le dijo al apóstol Pedro, Señor, hemos dejado todo por seguirte. Casa, familia, hogar, lujo. ¿A poco usted cree que no quisiera yo trabajar de manera secular y ganar mi dinero? Y en vez de hoy temprano, domingo, pararse a las seis y media, siete de la mañana para estar aquí. Estar acostado en la cama y decir, es domingo. Me paro a las diez, voy a comprar una birra. ¿Qué quieres desayunar, hermano? Si dan ganas, ¿no? Pero aún así todo eso, pasando esos momentos bonitos, aún lo tendría por basura. Porque vale más esto. ¡Vale más esto! Yo quisiera poder estudiar en la universidad. Seguir mis estudios. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿no vas a seguir estudiando? ¿Podría seguir estudiando usted? Dígame. Sí. Y al rato ser licenciado, ingeniero, maestro, doctor. Pero vale más esto. Vale más esto. Podría trabajar y tener una empresa, dos empresas. Pero vale más esto. ¿Podría el día de hoy estar con mi familia? ¿No? Podría el día de hoy decir, señor, hoy quiero ver la tele, porque yo casi ni veo la tele. Pero vale más esto. Señor, tengo ganas de ir a un balneario. Tengo ganas de ir al deportivo, a jugar fútbol. Usted no sabe, pero a mí me gusta mucho el fútbol. Pero vale más esto. Este es mi tesoro. Y no lo voy a soltar. Usted lo va a soltar. No me lo diga. Porque muchas veces mentimos con la boca. Decimos que no y a la mera hora, ¿qué pasa? Uno dijo que no y ahí andamos. Y muchas veces decimos que sí y aquí venimos. Algún día le voy a hablar de la parábola del hijo obediente y del desobediente. Y entonces, hermano, ¿y cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué llevamos aquí 20 minutos o media hora escuchándolo hablar, hablar, hablar de un tesoro? ¿Por qué? Porque si el día de hoy me muero y el día de mañana ya el hermano Diego ya se fue, ya se peló, ya se murió, ya se petateó. Siga aferrándose a su tesoro. Que se murió el hermano Diego. Gloria a Dios. Terminó su carrera, como dijo el apóstol Pablo. He terminado mi carrera. He dado la buena batalla de la fe. Y por ende, tengo una corona que me está esperando. Qué precioso terminar con unas palabras así. La vida de alguien. Señor, he terminado. He dado la buena batalla. He mantenido la fe, Señor. ¿Te costó trabajo? Sí, Señor. Lea a usted la vida del apóstol Pablo. Dígame si no es para que hubiera menguado un poco en su fe. ¿Le habrá costado? La habrá costado. Era como usted y como yo. A veces cuesta, cuesta. Pero manténgase firme. Que antes seguía Cristo Jesús. Sígalo más. Sígalo más. ¿Sabe cómo se puede uno liberar de la tormenta? Según las personas que estudian la ciencia. Poniéndose en el ojo de la tormenta. Ahí poniéndose. Mire. No va a pasar nada. Que de repente siente que se está alejando del Señor. Que pasó una prueba. Que pasó una batalla. Que pasó esto. Que el otro. Que ya anda arrastrando, como dice el mexicano, la cobija. Métase más con el Señor. Señor. Si antes te oraba diez minutos. Ahora te voy a orar media hora. Si antes te oraba media hora. Ahora voy a orar una hora. Y ahora voy a orar más, Señor. Y Señor. Que si antes cargaba con mi Biblia. Ahora voy a cargar con mi Biblia. Y la voy a leer, Señor. Y me voy a centrar, Padre Celestial. Porque si llegaba a las siete. Voy a llegar a las seis y media. Y nada más voy a estar atento. Y hermano Diego. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Hermano Diego. Deme volantes. Yo los voy a repartir. Porque a lo mejor no puedo ir con ustedes el sábado. Pero ahí es donde yo voy. Ahí yo le voy a hablar a la gente de Cristo Jesús. Y no solamente hablarlo. Sino que vean. Y que uno pueda llegar y decir. Mira mi tesoro. Mira mi tesoro. Soy salvo. Cristo Jesús está en mi vida. Y que la gente diga. Yo quiero un tesoro como ese. Yo quiero un tesoro como ese. Yo quiero un tesoro. Pero ¿por qué la gente no hace caso? ¿Dónde tienes tu tesoro? No, pues mira nomás tu tesoro. Lo trae ahí arrastrando como cualquier cosa. No, ¿y ese es el tesoro del que me hablas? Sí. No, pues está bien. Es como si yo le dijera. Hermanos. Este chaleco. Este saco. Vale. Diez mil. Diez mil dólares. ¿No? Y de repente ve que lo ando tirando. Arrastrando. Ya lo tiré por allá. ¿Qué dirá usted? Este es el que vale diez mil dólares. No, este no vale diez mil dólares. Este debe valer. Diez centavos de dólar. Mira nomás. Para que el hermano Diego lo traiga así. ¿Cómo trae usted su tesoro en esta mañana? No lo sé. No sé cómo venía usted en esta mañana. Pero alguien sí lo sabe y es mi Cristo Jesús. Él es el que sí sabe cómo venía usted con su tesoro. Y si usted necesitaba limpiar este tesoro esta mañana. Cristo Jesús quiere limpiárselo. Quiere decirle. Guárdalo. Envuélvelo bien. Ponlo como un gran tesoro. Como lo que es. Atesóralo. Dale la importancia que merece. Porque ese tesoro soy yo. Jesús. Alabado. Dime si valgo para ti. ¿Valgo para ti? Sí, Señor. Val es para mí. Dame la importancia que tengo en tu vida. Si realmente dices que valgo para ti. No me menosprecies. Si dices que soy importante en tu vida. No me cambies por un partido de fútbol. Si soy importante en tu vida. No me cambies por tu papá. Por tu mamá. Por tus hijos. Por tus hijas. Porque entonces me estás despreciando. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hablar con el Señor.